Bienvenidos a los Biff Talks del Braunschweig International Film Festival. Yo me llamo Clara Hense y tengo el placer y el privilegio de mantener conversaciones con actoras, directoras y otros invitados de este festival. Biff Talks es un formato abierto para conocer y acercarse a los filmes, las películas que vamos viendo aquí en este festival y a las personas que están detrás de ellas. Ahora está conmigo Claudia Pinto Emperador. Hola. Hola, Clara. ¿Cómo se llama su película? Las consecuencias. Las consecuencias. Yo he visto la película y en la primera escena vamos puceando por el mar. ¿Por dónde vamos? A las profundidades. A las profundidades. Es una llamada de atención que viene a decirte que hay una película que va en la superficie, pero luego hay una película que va hacia abajo. Cuando escribíamos el guión teníamos muy presente que por la superficie del mar había la historia de una madre que intenta saber si su hija está o no en peligro. Y esa es como la historia que va por arriba. Y por debajo está la historia de esta familia de tres generaciones y de esta isla en la que ellos han vivido muchas cosas. Esta isla es un lugar muy especial. ¿Cómo ha sido el rodeaje por ahí? Con el mar, los vulcanes. ¿Cómo ha sido? Bueno, pues ha sido... Yo en mi película anterior la rodé en el Amazonas. Para mí el paisaje tiene una fuerza muy importante dentro del cine o dentro de los relatos que me interesan. No como un personaje, porque no me gusta decir que la naturaleza es un personaje, pero sí como una fuerza dentro del relato que además viene a decirnos que los seres humanos somos bastante pequeños, vulnerables y frágiles frente a una naturaleza que es mucho más impredecible y mucho más fuerte. En la isla donde ocurre la mayor parte de la historia nunca se había rodado una película. Es un territorio virgen, una isla volcánica y fue muy difícil porque llegábamos a la localización solo por el mar o bajando por el acantilado. No podía llegar coches, no se podía llegar. Y tuvimos que bajar los equipos por el acantilado con tirolinas hasta abajo o cadena humana para ir llevando las cosas de barca a barca hasta llegar a la orilla. Pero yo creo que la naturaleza y estar ahí aporta a la historia muchísimo, a los actores, al equipo, a mí como directora y por eso hago estas apuestas. Bueno, no sé si sabes que el volcán, la isla donde rodamos la película, entró en erupción 50 años después de la última erupción. Hace 50 años que el volcán no había hecho erupción y hizo erupción justo el fin de semana del estreno de la película en las salas. Empezó siendo un espectáculo increíble porque la película no habla de la erupción de un volcán a un nivel lineal, pero sí metafórico. No deja de ser esta especie de lava que está por debajo de las estructuras de la familia y que sale en algún momento. Y bueno, ahora el volcán sigue en erupción y bueno, esperemos que no vaya más, que no haya ninguna víctima y que se mantenga todo bien. Bueno, y parece que habéis, de alguna forma, causado un terremoto psicológico también con esto, ¿no? ¿Cómo lo habéis tratado durante el rodeaje con los actores, las actoras? Me lo imagino súper duro con este tema tan profundo, tan difícil también. ¿Cómo ha sido? Mira, he contado con un casting de grandísimos actores que saben trabajar, también intentamos la película, lo importante es lo que no se dice, no lo que se dice. Porque va de los silencios, va de lo que muestras a los demás, que no tiene necesariamente que ver con lo que sientes. Con estas cosas que sientes y te da vergüenza decir que las sientes. Pero bueno, en la naturaleza del ser humano, pues estas cosas pasan. Me pareció muy importante entrar en un tema moralmente tan difícil. Creo que el cine es un buen lugar para entrar a historias en las que no hay blancos ni negros, sino una escala de grises donde es muy difícil saber qué hacer. Yo intento hacer películas de lo que no entiendo, de las cosas que no sé responder. O sea, que es una película que plantea preguntas más que respuestas. Es una película que la idea es que te la lleves a tu casa y te quedes pensando un poco en lo que has visto. Quizás lo que veas en la película tiene algo que ver contigo y con tu familia, aunque a lo mejor la historia no sea exactamente esa. Pero yo creo que todos tenemos cosas que metemos debajo y escondemos para que otros no las vean. En este festival ya hemos tenido varias películas que tratan de traumas, de traumas familiares también, psicológicas. Y me lo imagino súper difícil de encontrar palabras por esto. Como has dicho, también ustedes lo habéis tratado más con el silencio. Y hay una niña en esta película que me ha gustado mucho, que ha sido, si no dices nada, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? Sí, yo creo que en los momentos más difíciles, bueno, cuesta encontrar las palabras adecuadas. Y cuando algo te avergüenza, peor. Parece que decirlo es asumir que las cosas existen. La verdad es que entrar en uno de los temas que abarca la película, que tiene que ver con estas herencias emocionales, yo creo que todos tenemos una mochila a cuestas que vamos heredando de nuestros padres, que no están resueltas y que de alguna manera trasladas a tus hijos. Yo soy madre, tengo dos niños pequeños. Y escribí esta película estando embarazada, ¿no?, de mi bebé. Y porque precisamente me inquietaba mucho decir, ¿qué voy a transmitir a él? Que ni siquiera soy consciente, ¿no? Entonces, un poco hilando, desde allí empezó a surgir esta historia, con toda su profundidad, con todo este retrato humano de seres imperfectos que intentan quererse, pero se equivocan, ¿no? A lo mejor no lo hacen de la mejor manera. ¿Qué habéis encontrado en este proceso? ¿Hay una salida de un destino familiar? Bueno, yo creo que la película sí que plantea, no te diría un final, feliz, porque tiene consecuencias, obviamente, pero sí de alguna manera hace que la verdad esté sobre la mesa, ¿no? Y yo creo que poner la verdad sobre la mesa es de alguna manera sanador, ¿no? Es bueno. De tres generaciones escondidas las cosas, al final la película te plantea y te dice ella, ¿no? La protagonista, ¿qué es lo que está pasando aquí, no? Y todos se ven obligados a dar una explicación. Me gusta decir que es una película que, más que sobre la erupción de una familia, es sobre el momento justo antes de esa erupción, cuando el suelo todavía se está moviendo, cuando tienes la lava un poco debajo de tus pies y cuando eso quiere salir, ¿no? a la superficie. Y eso creo que es interesante en la película. Ya habíamos hablado sobre el rodeaje, quería hablar también del montaje, porque después nos esperemos de una isla, mucha luz, muchas, no sé, la playa, el mar, tal vez sea un poquito estereotípico, pero ahora no vemos esta luz, esa felicidad de la playa normal, sino muchas sombras, mucha oscuridad, ¿qué tal ha sido de montaje para ti? Bueno, el montaje ha sido un proceso muy de quitar cosas, ¿no? Yo creo que la película ya tenía, iba mucho al núcleo, ¿no? Al origen de todo, ¿no? En este caso de la familia, concretamente. Y el trabajo de montaje fue muy bonito, porque fue sobre todo quitar palabras, quitar, quitar, y eso también lo pudimos hacer porque teníamos unas interpretaciones que estaban muy bien. Entonces no necesitábamos decir tantas cosas, ¿no? Así que más bien fue un proceso de intentar escuchar lo que estaba también por debajo de las palabras, y dejamos una película que es casi un puzzle, ¿no? Donde tú como espectador vas comparando lo que recibes con tu propia historia y armando ese puzzle emocional, rellenándolo con tu experiencia. Y a mí eso me parecía, me parece que es una de las cosas más bonitas de la película, ¿no? Que es una película participativa también, donde te involucra como espectador y te dice, ¿tú qué harías aquí? ¿Esto te ha pasado o no? ¿Alguna vez se te ha cruzado esta imagen por la cabeza? ¿Por qué? Sí, me parece que el cine es muy bueno para ese tipo de historias. Y hablando de público, vas a hacer también Q&A aquí en Braunschweig. ¿Qué te esperas de eso? Me hace mucha ilusión porque... Claro, esta es una película española, pero tiene una coproducción con Holanda y una coproducción con Bélgica, parte del equipo era holandés, parte del equipo era belga. La actriz es colombiana, el actor es chileno, yo vivo en España pero soy venezolana. O sea que había una mezcla muy bonita dentro de... multicultural, dentro de la película. Y creo que para temas tan universales como el que toca las consecuencias, las diferentes miradas hacen que sea mucho más enriquecedor el trabajo. Y ahora mostrar la película, pues la hemos mostrado en España, estuvimos en México, en el festival de Guadalajara, en Venezuela se estrena hoy y esta es la primera vez que se pasa en Alemania. Entonces, he venido porque me apetecía mucho estar en el festival, pero también porque me apetece mucho saber qué va a ver el público alemán en una historia como esta, que como te decía, es una película un poco participativa, ¿no? Entonces, tengo mucha curiosidad de saber qué va a pasar. Y también porque la película está también nominada por dos premios, un premio de jurado que es el Fox Bank Financial Services Award, y luego un concurso del público que van a votar. ¿Qué opinas sobre esto? Me encanta porque a veces pueden ser premios muy extremos, ¿no? El premio del jurado no necesariamente representa el premio del público. Y me parece muy interesante que este festival pues tiene esas dos caras, ¿no? A veces coinciden, no sé si en este caso coincidirán, pero bueno, me parece muy estimulante. Yo creo que los premios sirven para darle visibilidad a las películas, y sobre todo creo que como espectador, cuando eres público y tienes que elegir una película, te obliga a estar muy atento también, ¿no?, a las historias. Entonces creo que los premios del público son muy interesantes. Cuando los festivales los incorporan, siempre me parece una fantástica idea, la verdad. O sea que, bueno, a ver, ¿no? A ver qué pasa. Bueno, lo esperemos lo mejor. Y bueno, que lo disfrutéis mucho aquí en Braunschweig. Y yo me he alegrado muchísimo ver esa película. Pues alegría no es la palabra correcta, pero me ha tocado mucho. Gracias por esto y bienvenido. Muchas gracias a ti y, bueno, muchas ganas de estar aquí. A ver. Gracias. 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 Gracias.